Ya no importa cuándo ni el porqué Rodeo de serpientes quieren mi piel Corroso en mi cama que quieren ser Dueñas de mi mente y de mi querer Y no, todo está mejor desde que se fue A veces pienso tanto en coño ya lo sé Recuerdo ese culo moviéndose El bueno o el malo dime quién es quién Después de tantas bebas ya no sé Por mi helada dentro de mi sien Hasta la mierda estoy tirando al cien por cien Ya borré tu número, baby todo se murió Que le jodan al tú y yo A mí te adoptaba sucio Estaba rico pero eso era tóxico Tratando que me entendiera Regalándote marca cara Solo te pedí que no intentaras Salvarme porque ya era muy tarde Siempre es tarde para mí Ropa negra, cielo gris No me llames, no estoy aquí Me quedo solo pensando en ti Ahora no tengo razón Pa' esconderme de tu corazón Que en mi heart Adrián Kostov Tu mirada partía en dos, yeah Tentándole a la muerte Drogado para no verte Nada contra corriente No sé lo que es la suerte No entiendo qué es lo que haces tú Para sacarme de la tabú Contigo tengo teyapos Es fácil no encontrar la luz Eh, 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 eh Gracias por ver el video.